Si usted va a adornar su arbolito de Navidad, debe tener varios considerandos para evitar, por supuesto, riesgos en su hogar. Si usted acostumbra a decorar y saturar de luces su árbol navideño, tenga la debida precaución. Esto podría ser el causante de una desgracia. Comprar luces navideñas a bajo costo y si la certificación de la norma mexicana puede representar un verdadero peligro. Pues primeramente, que sea la serie de luces, que sea certificada, que no sean de las que se venden en bajo precio. El precio es lo que marca la calidad del producto y también tener a la mano los extintores y todo. El saturar las extensiones o clavijas puede ocasionar una saturación de carga y por ende un cortocircuito. A veces cometemos el error de comprar contactos múltiplos y involucramos a dos, tres, cuatro, hasta cinco cosas ahí, aparatos eléctricos, que estamos sobrecalentando la línea. Ahí es donde viene el sobrecalentamiento y empieza el cortocircuito. Y como el árbol con sus adornos y todo eso, fue presa fácil. Tome en cuenta las recomendaciones y evite ser parte de las estadísticas en esta época decembrina. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.